San Antonio, perfecto imitador de Jesús, que recibió de Dios el poder especial de restaurar las cosas perdidas, haz que pueda encontrar lo que se ha perdido. Al menos devuélveme la paz y la tranquilidad de espíritu cuya pérdida me ha afligido aún más que mi pérdida material. A este favor te pido otro que pueda permanecer siempre en posesión del verdadero bien que es Dios. Que prefiera perder todas las cosas antes que perder a Dios, mi bien supremo. Que nunca sufra la pérdida de mi mayor tesoro, la vida eterna con Dios. Amén. Oh, bendito San Antonio, la gracia de Dios te ha convertido en un poderoso abogado en todas nuestras necesidades y el patrón para la restauración de las cosas perdidas o robadas. Hoy me dirijo a ti con amor infantil y profunda confianza. Has ayudado a innumerables hijos de Dios a encontrar las cosas que han perdido, las cosas materiales y, lo que es más importante, las cosas del espíritu, la fe, la esperanza y el amor. Acudo a ti con confianza, ayúdame en mi necesidad actual. Encomiendo tu cuidado lo que he perdido con la esperanza de que Dios me lo devuelva, si es su santa voluntad. Padre nuestro, Ave María, Gloria, San Antonio, ruega por nosotros. Amén. Si te gustó, comparte esta oración con tus seres queridos. Y no olvides suscribirte al canal para más bendiciones. Gracias.